Traigo mota de la chida En la mochila aspirina Forjando en la esquina Pa' mis venas dopamina Traigo mota de la chida En la mochila aspirina Forjando en la esquina Pa' mis venas dopamina Porca tejo un churo de mota Luego viene la CJ Yo no sigo ninguna norma La fumo bien verde Me lleva a Roma Saca la mota Por lo en la ponga Cuando toca toca Nena cuando la fumas Te pones bien loca Como me gustan los besos de tu boca Bendita maría que al cielo me eleva Calmas mi mente y al cielo me llevas No quiero pensar Solo quiero forjar Ando relax No quiero cambiar No quiero cambiar Vengo de abajo Vengo de abajo y eso no se me olvida Lo hice por mi Lo hice por mi familia Gracias a Dios me cuida Gracias a Dios me cuida arriba Gracias a Dios me cuida arriba He sido muy malo He sido cabrón Desde que ella rompió mi corazón Soy un bandido Ley de la atracción El príncipe de trap Así sea dicho Si no te gusta Ven y chúpame el picho Sigo pa' De la yo Soy el sensei Quiero corona Heredero del Fucking rey Travieso Como cincuenta sombras De grey Ciego escribiendo Los versos del pasado Cuando Ella Estaba a mi lado Pero todo eso Ya se ha acabado Pero todo eso Ya se ha acabado Conocí gente Que ahora son hermanos Que cuando caí Me dieron la mano No se escaparon Como lo hizo el resto Ahora me marcan Ya no contesto Hermanos No los olvido Si un día la pego Hermanos No los olvido Si un día la pego Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.